Te prometimos que haríamos historia, pero nunca te dijimos de qué manera lo haríamos. En 2019, 12.600.000 personas no tenían trabajo. A ellas, más de 13 millones se les han sumado en 2020. Los caprichos y las ocurrencias son el emblema de este gobierno. En vez de políticas públicas sensatas, desempleo y desesperanza. Gobierno de México, haciendo la peor historia.